La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, realizaron un operativo que dejó como resultado la aprehensión de 2.880 confecciones avaluadas en más de 38 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realizan en las vías que comunican la costa con el interior del país, más exactamente a la altura del municipio de Bosconia, los uniformados adscritos a la Polfa realizaron la señal de pare a un vehículo tipo furgón adscrito a una reconocida empresa de mensajería, donde al revisar la carga que transportaba hallan varios bultos, los cuales contenían una gran cantidad de pantalones para dama del estilo Legis de origen extranjero. Al momento de la revisión no portaban ningún tipo de documentos que acredite su legal introducción al territorio nacional, ni tampoco contaban con la respectiva factura que garantiza que fueron adquiridos legalmente. Es de anotar que esta mercancía había sido enviada en la modalidad de encomienda desde la ciudad de Barranquilla y tenía como destino la capital del país, donde sería comercializada a bajos precios afectando directamente a los productores nacionales de este tipo de prendas. Las confecciones aprehendidas fueron puestas a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica.